El pasaje bíblico de hoy Deuteronomio capítulo 28 versículo 1 al 7 Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas Bendita serán tu canasta y tu artesadía amasar Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti Amados hermanos en Cristo, retomando la última prédica recordemos lo que significa verdadera obediencia que es la segunda condición para que Dios lo bendiga Les dije que la verdadera obediencia es hacer algo por fe que de otra manera, de forma natural, no podría hacer Afirmar que ha obedecido por fe en el Señor no se refiere a obedecer algo que fácilmente puede hacer Más bien, es obedecer por fe algo que no puede hacer Insisto, no solo es hacer algo que puede hacer sino es hacer algo por fe que de otra forma no podría hacer De hecho, hasta que no llegue al nivel del espíritu la mayoría desobedecerá Ahora bien, hay diferentes clases de desobediencia En la última prédica vimos las cinco primeras Las resumo Primero, desobedece por su falta de capacidad Segundo, desobedece a pesar que puede obedecer Tercero, empieza obedeciendo pero deja de hacerlo porque no se siente capaz de terminar lo que ha empezado Cuarto, desobedece porque no está de acuerdo con lo que tiene que hacer Quinto, trata de obedecer Sin embargo, termina desobedeciendo porque lo hace de acuerdo a su propio criterio Es decir, usted dice que obedece pero acaba desobedeciendo porque actúa de acuerdo a lo que considera es lo correcto a hacer tal cual lo hizo el rey Saúl Sexto, desobedece porque algo no es de su agrado Esto es, desobedece debido a que guarda sentimientos negativos como resentimiento, rencor, envidia, celos, etc. No obedece las indicaciones o normas porque se siente ofendido o víctima de los demás o porque han herido sus sentimientos Hermano, todo lo que hacemos en el Señor es para el reino de Dios y para honrarlo a Él Nunca deberá desobedecer solo porque está resentido o porque piensa que han herido sus sentimientos Aún sirviendo en la obra de Dios, si alberga en su interior esos malos sentimientos no transmitirá paz, más bien causará desunión y promoverá la desobediencia Discordia, riñas y peleas son el común denominador en este mundo y son el resultado de hogares emocionalmente disfuncionales desarmonía entre esposos y entre padres e hijos Doy gracias a Dios que, a pesar de la gran cantidad de miembros en esta iglesia no se dan esta clase de altercados Incluso en la historia, en tiempos de guerra pueblos se han destruido por supuestas ofensas o por sentimientos de revancha y a pesar que eran conscientes de la debacle a la que iban no obstante ello, repito, desobedecieron al rey o gobernante porque no supieron controlar sus sentimientos Séptimo, desobedece porque no tiene la mínima intención de obedecer Es decir, desobedece porque no quiere obedecer ¿Acaso es correcto o justificable no obedecer porque es indolente o perezoso en la obra de Dios? Jamás lo haga, hermano, porque la obra de Dios y su reino están de por medio Los que tal hagan en verdad no tienen fe, no creen en Dios, no confían en Él Por eso no quieren obedecer A pesar que vengan a los cultos y escuchen las prédicas no creerán en la palabra de Dios Más bien la cuestionarán y no la aceptarán porque sus conciencias se habrán endurecido Les he mencionado sucintamente los siete tipos de desobediencia Espero que puedan una vez más examinar su comportamiento y actitudes a fin de no caer en ninguna clase de desobediencia En Isaías capítulo 1 versículo 19 leemos Si quisierais y oyereis comeréis el bien de la tierra Es decir, si son obedientes comerán de lo mejor que produce la tierra Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que acepten de buen grado obedecer la palabra de Dios y así disfruten de abundantes bendiciones durante su vida en esta tierra Hermanos, la última condición para ser bendecido es creer en la palabra de Dios Repito, la tercera y última condición para ser bendecido es creer en la palabra de Dios Números capítulo 23 versículo 19 señala Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará Hermano, una vez que Dios hace una promesa, con toda seguridad la cumplirá Una vez que Dios dice algo, no lo dude, que Dios lo hará Dios no es un simple mortal para que mienta o cambie de parecer Si yo no creyera esto, me hubiera sido imposible ser pastor El llamado que Dios me ha dado es inmenso Cada vez que medito en las cosas que Dios me ha llamado a hacer veo que van más allá de mi propia comprensión y me parecen inverosímiles Dios me ha profetizado muchas cosas e incluso me ha revelado la forma en las que las voy a cumplir y todas las he creído, más aún las hemos visto realizarse en la medida en la que las hemos creído Tal cual señala Isaías capítulo 55 versículo 11 que dice Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe Así hermanos, Dios ha hablado y todo lo que nos ha dicho se ha realizado y se realizará A menos que sea nuevo en esta iglesia, todos han visto que Dios cumple y prospera su palabra Han escuchado numerosas profecías de acontecimientos mundiales y todas se han cumplido Creer en la palabra de Dios es creer que toda su palabra, sus planes y su providencia se cumplirán de acuerdo a su voluntad No se puede interpretar la palabra de Dios de acuerdo a su propio criterio o forma de pensar Sin embargo, muchos quieren que Dios los bendiga en el tiempo, la forma y en la cantidad que desean Es decir, interpretan la palabra arbitrariamente No obstante, los pensamientos del ser humano y los de Dios son diametralmente opuestos En Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, Dios enfatiza lo siguiente Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos Es decir, los pensamientos de Dios no son los nuestros Prosigue la Escritura Ni vuestros caminos, mis caminos Dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra Hermano, ¿se imaginan lo alto que está el cielo de la tierra? Continúa el pasaje Como son más altos los cielos que la tierra Así son mis caminos más altos que vuestros caminos Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos Hermano, Dios no piensa como piensa usted Ni actúa como actúa usted Sus pensamientos y sus acciones están muy por encima de lo que usted piensa y hace Están más altos que los cielos Nuestros pensamientos no pueden ni de lejos compararse con los que tiene Dios A lo largo de mi ministerio siempre he seguido los pensamientos de Dios Porque mi criterio y forma de pensar habrían sido equivocados Por cierto, los pensamientos de Dios van en contra de la lógica y el razonamiento humano Sin embargo, si ora de acuerdo a la palabra de Dios y espera en Él Las cosas sucederán tal cual ha orado Todo el tiempo les he dicho esto Si empieza un negocio o debe tomar una decisión No siga sus propios pensamientos, teorías ni métodos Más bien ore y escuche la voz del Espíritu Santo Primero debe orar Luego oír la voz del Espíritu Santo Y después, sólo después, actuar Siempre he enfatizado y recalcado este principio No obstante, muchos son rápidos en hacer sus planes Tomar sus decisiones Y luego de haber hecho todo Oran pidiéndole consejo y ayuda a Dios Persisten en hacer todo de acuerdo a su criterio Por eso, lo más probable es que fracasen o enfrenten problemas Hermano, a pesar que la palabra de Dios difiera de su forma de pensar o criterio Incluso si las cosas parecen ir en diferente dirección A lo que la palabra en un momento dado le promete Su fe no deberá fluctuar ni cambiar En el caso de José, parecía que todo iba de mal en peor Sin embargo, confió y dependió de Dios hasta el final Esto es, hasta que Dios cumplió los sueños que le había dado Y esos sueños se hicieron realidad Igualmente, Abraham creyó en la promesa de Dios hasta el final Aun cuando Dios le pidió que ofreciera en holocausto a su único hijo Isaac Dios le había prometido a Abraham un hijo Y pasaron 5 y 10 años luego de esa promesa Y nada sucedía Abraham había salido de su tierra y dejado todo a la edad de 75 años Ya habían transcurrido 15 y 20 años y nada ocurría Sin embargo, la fe de Abraham no fluctuó Y el patriarca creyó hasta el final Luego de haber esperado por 25 largos años Al final, Dios cumplió lo que le había prometido No obstante, su esposa Sara no creía Más bien dudaba Cuando Dios le dijo a Abraham que al año siguiente Su esposa iba a tener un hijo Sara se rió y no creyó Y cuando Dios le preguntó por qué se había reído Incluso mintió Por eso Sara solo ha llegado al paraíso Sara tenía mal carácter Siempre argumentaba Le hacía la vida difícil a Abraham E incluso después de tener a Isaac Continuó causándole problemas al patriarca Hermano, si cree en Dios Tal cual lo hizo Abraham Deberá hacerlo hasta el final Como cuando Dios le habló al principio Sin titubear ni dudar Incluso si las cosas no van tan bien Si Dios le promete algo O si yo lo hago O si escucha alguna palabra profética En esta iglesia Deberá creerla hasta el final Una vez que Dios ha hablado Crea en lo que ha dicho Y eso se hará realidad ¿O acaso Dios no ha cumplido todo lo que nos ha prometido? Todo se ha realizado Tal cual Dios lo ha dicho Hermano, debe creer en las promesas que Dios le da en su palabra En la carta de Santiago en el Nuevo Testamento Dios nos dice que no debe dudar Porque el que tal haga No recibirá respuesta de Dios Si tiene un corazón cambiante O de doble ánimo No espere que Dios responda sus oraciones Si está orando por una petición Pero a mitad del camino empieza a dudar Porque cree que la respuesta se está demorando Su oración será en vano Será inútil Así que deberá orar con fe hasta el final Y Dios hará que todas las cosas Obren para su bien en el mejor momento Sin embargo, algunos no lo creen En muchos casos la fe de algunos tambalea O flaquea si las cosas no van Ni se desarrollan de acuerdo a su forma de pensar Es decir, no van conforme a sus expectativas Y su confianza en la veracidad de la palabra de Dios fluctúa En ese caso, Dios no responderá a los que tal hagan Hermanos, ustedes han leído Al menos un par de veces la novela Los Tres Reinos ¿Saben por qué les he recomendado que la lean? ¿Por qué les servirá como medida para discernir lo bueno de lo malo? Si logran hacerlo, podrán cultivar un corazón de espíritu La bondad que tienen los que han llegado al nivel del espíritu Es diferente a la bondad de los que han alcanzado el nivel del espíritu completo Igual sucede con el amor espiritual Entre ambos niveles espirituales ¿Acaso el amor es igual en todos? No Incluso en una misma familia con varios hijos Habrá alguna diferencia en el amor de sus padres por cada uno de ellos Sucede lo mismo con el amor a Dios Cada uno, de acuerdo a su medida de fe y nivel espiritual Amará a Dios en diferente medida Igual pasa con su medida de bondad Eso no quiere decir que no pueda amar a Dios Hasta llegar a esos niveles espirituales Más bien, para crecer en su medida de bondad De fe en su nivel espiritual Y para amar a Dios con todo su corazón Deberá saber discernir entre lo bueno y lo malo Por eso les he pedido que lean al menos dos veces esta novela Los tres reinos Me pregunto ¿Por qué hasta ahora no lo han hecho? Los que han obedecido en forma inmediata Ya habrán cultivado un corazón de espíritu Tomen como ejemplo la competencia de la maratón Los que obedecen son como los corredores Hay un primer puesto Un segundo Y un tercer lugar Generalmente las cámaras se enfocan A los corredores que encabezan la competencia O que van en el grupo de avanzada No obstante No harán lo mismo con los demás grupos de rezagados Menos con los que van al último Sin embargo Si un corredor comienza a sobrepasar a los demás Y va acercándose al grupo líder O a los que encabezan la competencia Entonces las cámaras lo enfocarán Hermanos Lo que quiero decir es que Deben obedecer inmediatamente En cuanto escuchen la palabra Que se predica desde este púlpito Si lo hace después de uno o dos años Se retrasará en su crecimiento espiritual Pregunto ¿Cómo puede tener un corazón de espíritu Si no disierne lo bueno de lo malo? En esta novela Hay cierto personaje que parece Muy bondadoso Sin embargo Si conoce la verdad Es decir Si conoce la palabra de Dios No le parecerá tan bueno Ni tan bondadoso Se dará cuenta que carece De esa virtud Tal vez pueda apreciar Su valentía Y osadía En las batallas No obstante Adolecerá De la virtud De bondad En una ocasión Un pastor me dijo Que ese mismo personaje Tenía Un aspecto bueno A rescatar Me explicó Que jamás había traicionado A su señor A pesar de haber tenido Varias oportunidades Para hacerlo Ya que le habían ofrecido Poder Mujeres Riquezas Y fama Para hacerlo Es decir No se dio A esas tentaciones Efectivamente Esa es un área Que debe Reconocerse En ese personaje La de No tener Un corazón Traicionero Hermano Si en algún momento De su vida Ama o sirve A alguien No deberá Traicionar Su confianza Sin importar Lo que le ofrezcan Esa es Sin duda Una virtud Que deberá Aprender E imitar De otros Volviendo A la novela Este personaje No tenía Otras virtudes Antes Yo En lo personal He admirado Algunos de los héroes De esta obra Sin embargo En cuanto conocí La verdad En la palabra De Dios Los miré Desde otra Perspectiva En realidad Todos ellos Eran cabecillas De diferentes señores feudales Que llevaron A la nación A su debacle Total En este caso Me refiero A China La gran mayoría Eran orgullosos Soberbios Intemperantes Obstinados No escuchaban Consejo De otros Y despreciaban A los demás Hermano Si sabe Discernir Entre lo bueno Y lo malo En su ministerio O incluso En su vida Podrá aconsejar A otros De manera Correcta No obstante Si ve lo bueno Como malo Y lo malo Como bueno Pregunto ¿Qué clase De consejería Podría dar? Si no es capaz De discernir eso Su consejo No será Del todo bueno Su confianza En Dios Y en su palabra Fluctuará Y Dios dice Que esas personas Nada recibirán Continuaremos Con esta prédica La próxima semana Aleluya Dios todopoderoso De amor Pon tu mano Sobre todos Los hermanos Que están recibiendo Con fe Esta oración Que trasciende El tiempo Y el espacio A través del satélite La televisión El internet O que le están Escuchando por radio O por cintas de audio En todo el mundo Pon fe En sus corazones Para que puedan Creer en ti Y se despojen De todo pensamiento Negativo Y toda duda Líbralos De toda prueba Y aflicción Quema Con el fuego Del Espíritu Santo De la cabeza A los pies Toda parte enferma Incluyendo Toda célula Tejido Y nervio Todo órgano Interno E intestino Que la luz De tu espíritu Venga sobre ellos En el nombre Del Señor Jesucristo Ordeno Al diablo Y a Satanás A todo tipo De enfermedad Germen Y dolencia Fuera Quema Con el fuego Del Espíritu Santo Toda enfermedad Incurable Y toda dolencia Crónica Que toda enfermedad Contagiosa Resfriado Y fiebre Desaparezca Protégelos De cualquier tipo De microbio Virus Y bacteria Sana Todo tipo De cáncer Incluyendo Cáncer al estómago A la próstata Al pulmón Al hígado Cáncer de mama Cáncer al útero Al intestino Y toda otra enfermedad Como el sida Leucemia Apoplejía cerebral Presión arterial alta y baja Enfermedades Cardiovasculares Y pulmonares Diabetes Enfermedades propias De la mujer Enfermedad a la tiroides Y toda clase De inflamación Quema Con el fuego Del Espíritu Santo Toda polio Derrame Cerebral Artritis Y hernia Que todo tipo De dolor De espalda De cabeza Y toda clase De neuralgia Desaparezca Libéralos De toda epilepsia Autismo Depresión Neurosis Y enfermedades mentales Y de toda clase De parálisis Que los cojos Y tuyidos Se levanten Y caminen Restaura La vista Y el oído Que los ciegos Abran sus ojos Los sordos Vuelvan a oír Y que los mudos Empiecen a hablar Libralos De todo tipo De accidente Restaura Los huesos Fracturados Sana Toda quemadura Libéralos De toda adicción A las drogas Regenera Los nervios Tejidos Y células Muertas Revive A los muertos Bendice Con hijos A los que No pueden concebir En el nombre Del Señor Jesucristo Ordeno al diablo Y a Satanás Al príncipe De la potestad Del aire Y a toda fuerza Del mal Fuera Todo espíritu Maligno Inmundo De engaño Espíritu de mentira Espíritu de división De tentación Y todo otro Espíritu De iniquidad Fuera Ato A toda fuerza De la oscuridad Y de maldad Y que la luz De tu espíritu Descienda sobre ellos Padre Fortalécelos Para aclamar En oración Y dales poder Para desechar Todo pecado Y llegar A la santidad Que tengan salud Que sus almas Prosperen Y que sus familias Sean evangelizadas Y vengan al Señor Protégelos De todo tipo De accidente Y bendícelos Para que tengan Una vida De éxito Y prosperen Todo Guarda y protege A todos tus hijos Y sus hogares Centros de trabajo Y negocios Con el muro De fuego Del Espíritu Santo Con tus huestes Celestiales Y tus ángeles Da a los estudiantes Sabiduría Y perseverancia Y pone en sus corazones El anhelo De estudiar Y progresar Guarda sus corazones Y pensamientos De todo lo mundano Y siembra En ellos Un ferviente amor Por el Señor Padre Bendice a tus hijos Y que todo lo que hagan Sea para gloria tuya Que con toda confianza Puedan testificar Que han conocido Al Dios vivo Y que tú Has respondido Sus oraciones Y los has bendecido Gracias Padre Toda la gloria Sea para ti He orado En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén ¡Suscríbete al canal!